¡Izquíete! Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en mi Caribe, viendo tu cintura Le quedea, tú eres un cambio y me gusta Lento y contento, cala, al viento Lento y contento, cala, al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar ambiente Vamos a meterlo al agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a ir coquicar por toda la cosa tintorial De chincorro a chincorro pa' la voy a darnos una medalla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!